La exposición Flyers, que se exhibe en la Encena Bienal de La Habana, nos ofrece una visión de la pintura cubana contemporánea. Así lo reafirman las obras del artista Odey Curbelo, graduado en el Instituto Superior de Arte en el 2006. Cuatro cuadros de gran formato componen su muestra con paisajes que reafirman la relación entre su cultura y el lugar donde reside. Bueno, realmente los paisajes no son específicamente cubanos ni son de ningún lugar porque lo que hacen es hablar de una posición más bien cultural. Están hablando de la transición y del paisaje como un dato de alguien que está moviéndose, de alguien que está en tránsito. O sea, los paisajes no son un registro fotográfico de ningún lugar específico, son más bien un lugar mental, son un paisaje mental. Odey Curbelo participó en la pasada Bienal de La Habana y en el 2011 presentó una exposición en el Museo del Instituto Cultural de Copenhague, Dinamarca. Los proyectos que están surgiendo van a seguir trabajando en esta línea de utilizar la memoria, utilizar el intercambio cultural o el intercambio del lenguaje visual para producir obras de arte y para producir un intercambio más allá del lenguaje hablado, sino un lenguaje simbólico. Flyer estará expuesta en el complejo Morro Cabaña hasta el próximo día 11 de junio. Ania Martínez Real, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.